Hola, hola, hola. Bienvenidos de nuevo a otra grabación de FTL a cargo de Proyecto Freak. Yo soy Kazanonius. Y yo soy Eden. Pero darán un momentito una pequeña explicación antes de empezar el juego. Antes habíamos grabado un poco del gameplay, pero por alguna razón el vídeo no se grababa bien. Así que no os extrañéis si ahora de repente nos hemos encontrado... O sea, vemos la partida un poco adelantada de lo que íbamos antes. Ha habido un pequeño problema, pero esperamos que ahora el juego funcione todo lo bien que debería. En sí, solo hemos saltado a otro planeta y simplemente hemos conseguido un misil más, una pieza de drone más y 28 de dinero. En sí no es una gran... Garancia ni perda. No, lo que vamos a perder es mucho ahora, maldita sea. No, pero están luchando el pabellón médico. ¡Oh, maldita sea! Eh, tienes que regenerarlo del pabellón médico. Oh, sí, claro. No, pero no podemos hacerlo ahora. Ahora no. Lo están destruyendo. ¡Hola! Estamos jodidísimos. Escúchale, ¿eh? Bueno, a lo mejor lo podemos hacer es... Espérate, voy a enviar a alguien a la puerta, ¿eh? ¡Qué maldita sea! ¡Qué maldita sea! Estamos bastante jodidos. Nos han entrado intrusos en la nave. ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh! ¡No comete! ¡Ah! Creo, chicos, que este viaje también acaba muy pronto. ¡Oh, maldita sea! ¡No! No puede ser. ¿Vamos a tener que golpear? ¿Empezarlo? Sí. Tiene toda la pinza. ¡Oh, maldita sea! No se lo puede evitar. ¡No, encima nos rompen los escudos! ¡Pero qué puñetas es esto! Bueno, al menos el pabellón médico se ha destabrado. Pero es que con gente aquí luchando... Pero es que solo nos queda un personaje. Oye, o sea, ha habido viajes con menos. ¡Ay, qué maldita sea! Vamos al menos a esperar que se suba el golpe. Al menos, cuando termine su maldito ataque, no tendrá mucho más que destruir. ¡Oh, pero qué maldita sea! ¡Holada, den! Bueno, la den ha intentado recuperar los drones, pero ha sido inútil porque nos lo han destruido. Así que estamos, lo que se dice jodidos. Y ahora están yendo a atacar la zona de armas, si no me equivoco. Sí, parece. Bueno, vamos a ver si no se tiene que venir. Ah, no, también la de oxígeno. ¡No! No, esto es una broma, venga, taca a alguien, mata a alguien al menos, ay, 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 uff, maldito sea, vamos, yo creo que, igualmente, eh, qué, qué hay que pasar, creo que aunque pusiéramos, conseguiéramos salvarlo, sin alguien en el motor y otro piloto nos podemos hacer arrancar la nave, no, 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 solo necesitamos a alguien en el, en la cabina, seguro, pero nuestro viaje con la nave Engie, pues nada, vamos a ser más sencillos y volver a empezar directamente, total, la nave Engie es la intención que teníamos desde el principio, a ver, ay, maldita sea, es todo por tu culpa, Eden, ¿eh?, si, es todo por tu culpa, por haber cogido esta churrianga de nave, perdona, la nave es buena, el que está jugando no es bueno, no, ahora va a ser culpa mía, pues nada, a la mierda, luchamos contra una nave pirata, venga, va, venga, va, ¿por qué no?, y encima esto, nos meten incluso en la nave, y encima un hombre roja, joder, que pegan el doble, pegan el doble y son más resistentes, vamos a enviar a, no, lo de los mini drones curativos está funcionando, nos está curando mientras estamos luchando, y mientras el drone está ahí, a lo sube, es como yo te decía, que solo necesitamos uno, se están rindiendo, nos dan esto como recompensa, ¿qué hacemos? acepta, acepta, no vamos a arriesgar, si, mejor será ideal, que volvamos a nuestras cosas, porque, madre mía, ha sido llegar, y nos crujen por todos lados, en fin, nada, el combate ha terminado con un poco de, por nuestra parte, ¿qué decías que tenemos que mejorar al principio? eh, al principio tendríamos que mejorar lo que serían, eh, drones y armamentística, para, si conseguimos una otra arma, aparte de la de Ion Blast 2, pudiéramos usarla más adelante, a ver, vamos a montar armas, voy a dar un espacio más, nunca se sabe, y el otro, sí, que parece ir un poco más como el gameplay, ¿lo crees? sí, pero creo que es, más que nada, ¿sabes por qué iba mal el gameplay? es porque íbamos en un sistema nebuloso, puede ser que una sobrecarga de saturación, perdonadnos, es que somos nuevos en esto del gameplay, al menos yo, al menos, puede ser que por un problema de saturación de imagen, nos dieran problemas, pero no creo, bueno, continuemos, bueno, en todo el caso, hemos llegado a esta señal, y vemos una nave siendo atacada por piratas, la va a ayudar, ¿no? hombre, bueno, ya lo hemos hecho, que no me ayudan, jajaja, porque yo soy buen samaritano, ¿no? yo soy buen samaritano, soy amigo de los piratas, a eso no le llamas ser buen samaritano, a eso le llamas ser un chorizo de poca mano, perdona, es ser inteligente, sí, inteligente, ¿quién va a pensar que el gobierno paga unos hombres que ayudan a los piratas para llevar un documento importante a la sede? piénsalo, piénsalo, pues nos ataca a todo cristo, pues no debieron ser muy listos, porque todo el mundo piensa que somos nosotros, hemos ganado, nos hemos llevado un dron, dos misiles y 23, vamos a ver qué nos dice la nave, sí, la nave que hemos salvado ha sido dañada muy duramente en la batalla, casi todos los miembros de su tripulación aceptan ser entregados a una estación cercana, y uno se ofrece a unirse a nosotros, y exactamente es un hombre de roca, nos interesaría para que no pase lo de antes, al menos estos pegan duro, sí, eso sí, podemos tener en cuenta de que un hombre roca pega duro en el combate, y como decía Eden antes, no se ve afectado por el fuego, o sea, si hay un incendio, él se podrá quedar al palo, mmm, tostadas, bueno, no sé si los hombres rocones, o no, pero al menos él podrá disfrutar, a ver, hemos llegado a un sector muy concurrido, un mercante parece enviar una petición de ayuda para una nave mercenaria, ¿qué hacemos? ¿respondemos? Podemos coger la misión, o declinarla, yo voto que ya que hemos empezado el tiempo y de nuevo, aceptemos, estamos bien de todo, no hay por qué, muy bien, nos dice, tu nave parece bastante bien equipada, un man... vale, dice que una nave de las que llevan sus bienes, llega tarde desde hace una semana, los idiotas se han volado a través de un sector lleno de piratas, en su intento de ir rápido, y temo que el acargamento se haya comprometido, estoy buscando a alguien menos incompetente para investigar, ¿somos menos incompetentes? bueno, he dicho que sí, así que, supongo que, eso responderá tu pregunta, ¿qué remedio? como podéis ver, una marca de quest ha aparecido en el mapa, uy, no, combate, nos ha aparecido de repente, una pirata que intenta, intenta jodernos los motores, pero, no contaba que tuviese un sarcos y tiempos para... ¿no te parece que el hombre roca esté intentando arreglar lo de los drones caparazos? bueno, es un hombre roca, no le pidas más, pero no es la palabra, ¡venga a arreglar al golpes! no es una persona a la cual... no son gente devota de la tecnología, vale, apagan el fuego, apagan el fuego a saltitos, no, no quiero que eso responda a nuestra pregunta, vale, vale, he visto apagar, he visto fuegos apagándose de diversas maneras, pero que si lo arreglen a saltos, yo creo que... por alguna razón no les tenía que apagar al fuego, ¿vale? pero joder, asaltos, ¿cómo estás viendo el serista? lo de, ¡vengan a apagar fuego, pisotones! joder, no paren de perseguir civiles a los piratas, ayudamos de nuevo, ¿qué remedio? no somos... ¿quién para declinar ayuda? a ver, sí, somos los que nos podrían dar y decir no, no nos da la verdad, no nos da la verdad, pero ahora vamos a ser tan malos, tú porque eres, bueno, un masoca, no, yo soy inteligente y reservo mis bienes para mi viaje, no quiero ni pensar cómo irían tus viajes espaciales, ¡hala! pues muy acogedores, chicos, no os vayáis de viaje espacial con Edén, después de que os metan en una tormenta solar solo por Niversión, hay gente que quiere ver la nebulosa y hay gente que quiere ver la nebulosa y hay gente que quiere ver explosiones solares a primera línea de visión. y luego hay gente que quiere vivir como yo, y luego hay gente que quiere vivir como yo, como yo, ah, entonces escoge que nos de energía, me he quedado a 6, pero bueno, de momento lo dejaremos ahí, tenemos los necesarios, vamos a saltar a la última localización conocida de la entrega del mercante, vamos a empezar a buscar por la nave, y encuentras una nave dañada severamente flotando entre escondos, la tripulación te saluda, no puedo creer que ese bastardo barato nos haya enviado alguien, pensábamos que nos congelaríamos hasta morir, ese bastardo tacaño, uy, perdón, perdón, el itinerario en Dante, no, es que yo lo tenía en español, en fin, nos dicen que si le ayudamos a completar la entrega, o nos compartirán parte de la recompensa, y se unirán a nosotros, y si no, podemos saquearlos, no, a mi mente, eso han tenido más que menos de la titulación, así que vamos a decir que si, que da la ilusión, pues mira, uno se ha unido a nosotros, y es un, es un, no, miento, es un, sí, creo que, o sea, él ha dicho lo correcto, exacto, es un soltar, es un soltar, y como vemos, los soltar tienen una vida reducida, en 70 puntos, causan, cuando mueren, causan 15 de daño, y añade una barra de poder extra, al sector de la subeta, sí, entonces lo podemos enviar directamente, o a drones, o a armas, para ahorrarnos una, o a escudo, o incluso, pues sí, lo hacemos así, y ya tenemos la segunda barra, pero no podemos usar drones, necesitamos otra barra de energía para drones, más, pues esperemos que, ah, sí, si no podemos usar drones, estamos bastante tiesos a la hora de poder luchar, de momento el escudo se queda ahí, ahí está, y vamos para afuera, espera, espera, un momento, a ver, claro, estamos jugando el, la misión es en el siguiente, claro, porque hemos llegado de aquí, de repente la flota invasora está llegando, ya, un puesto está siendo atacado por una nave automatizada, vamos a dependerlo, bueno, aquí no se me ha desplegado su drone, pero, yo soy muy rápido, yo soy el capitán, Heel Captain, parece que me ha gustado mucho el chiste, en el cuello, ahí, esto parece muy cómodo, lo que estoy viendo realmente es que nuestra vida no nos está acompañando, al menos estamos activando las armas, y ya está, sí, la verdad es que estamos buscando bastante tiesos de vida de un escudo, y no estamos más que en el primer sector, vamos a ver, el puesto nos agradece haber destruido el escolta automatizado, nos da un poco más de escravo, aprovechemos y compremos una hilera más de, de energía, para poder usar el escudo en completo, y tener para los drones, y dicho esto, podemos saltar para el siguiente sector, la pregunta es a dónde, porque estamos tiesos, tenemos un sector controlado por piratas, o un sector abandonado, mejor el abandonado, nunca sabemos que nos podemos encontrar, pero mejor que piratas, y no, es esa, hemos llegado a un sector con numerosos avisos de naves avanzadas, explorando los destrozos y minerías abandonadas, podrían ser que los Lanius ahora hayan resurgido, para nuestros amigos que no hayan jugado a esta versión, jaja, pero mira, es donde teníamos la quest, no es cierto, bueno, lo que estaba diciendo, esta versión de este IL, como ya he dicho en una ocasión, tiene más naves, más razas, y esta en concreto, es nueva de esta traducción, se llama Lanius, y parece que nos han pillado, sí, porque realmente yo no los conozco de nada, es una raza, que Sazael, lo conoce muy bien, porque en otro vídeo luchamos contra él, y es una raza, que aparte de ser bastante bien avanzada en naves, tiene la ventaja, de poder, eh, tener naves sin ningún, es con cuidado, porque estoy viendo que tenéis, tenemos una nova cerca, y te están desactivando los escudos, uy, me intenté escapar, ah, vente, la puedo matar, bueno, lo que decía, pueden vivir en naves, sin ningún tipo de oxígeno, es decir, que pueden, ay, vaya, nos han matado a, oh no, los tuzultan, sí, los tuzultan han muerto, maldita sea, ahora nos han desactivado las armas, uy, maldita sea, arn, si nos detenemos de combate, y te mía, el último punto, ahí es que, nos activa la rama, vale, ahora explota, y un poco más de escapero, bueno, que nos desactivan las armas, da un poco de igual, lo que pasa es que tenemos que, inventar, ah, ahora larguemos hasta aquí, mía, 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 casi, otro crucero, lanius cerca, maldita, pues no sé que ha sido más propicio, pues, de momento, vamos a tener que terminar, aguantar, con todo lo posible, y luchar con lo que tenemos, al menos nuestro pequeño, hombre roca, está ayudando, vale, tengo que no ayudar, vale, ahora sí, que no, que es nuestra roca gigante, se llama la cosa, en el base de color panace, no, oh, dios, no sé, a ver si el tren de combate, aguantó suficiencia, para poder, no, ve, no lo creo, no puede ser, ya, bueno, chicos, creo que hemos sufrido, dos derrotas, en el mismo gameplay, no me lo creo, no me lo creo, creo que en el próximo, no me lo puedo creer, bueno, chicos, voy a hacer una propuesta, para nuestro querido, cacedonios, que es en el próximo gameplay, que nos deje, o a mí, o a Zazael, el comando de la nave, a ver si podemos, mejorar, me niego a creer, que es por mi culpa, nunca se puede saber, nunca se sabe, soy el capitán, y aquí no hay motiles, que valgan, bueno, chicos, ahora, oiréis un par de ruidos, muy raros, pero tranquilos, no es nada, mientras estos, acaban haciendo cosas raras, buenas tardes, buenas noches, o lo que sea, en este momento, hasta la próxima,